En la Universidad Interamericana, no solo forman profesionales, sino también líderes con una mentalidad empresarial sólida. Su oferta educativa abarca desde preparatoria bicultural con perfil empresarial, además de 20 licenciaturas que podrás cursar en tan solo 3 años, así como 10 maestrías y 2 doctorados. Conoce el campus en Lomas de Angelópolis con instalaciones modernas y un entorno inspirador. Prepárate para ser un líder transformador. Inscríbete ahora y sé parte de la comunidad naranja. Sé un al con Inter.